de la Cámara de Diputados. Durante la sesión solemne, tomaron la palabra el rector de la UNAM, Enrique Graue Wichers, el director del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas, así como Félix Hernández Gamundi, representante del Comité del 68. Posteriormente, un representante de cada grupo parlamentario subió a tribuna a fijar su posicionamiento. Al final del acto, se entonó el himno nacional. En el Senado de la República, también se develó en Letras de Oro la leyenda, Movimiento Estudiantil de 1968. Posteriormente, hubo posicionamientos de los grupos parlamentarios en los que se pronunciaron sobre estos hechos y su legado histórico en la democracia del país. Y como parte de estas actividades del 2 de octubre, en el vestíbulo principal del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, se exponen imágenes del Movimiento Estudiantil de 1968, en conmemoración de los 50 años del aniversario de los caídos en la lucha por la democracia de la Plaza de las Tres Culturas en Tlaltelolco. En el Zócalo de la Ciudad de México, se llevó a cabo la ceremonia de izamiento de la bandera a media asta en conmemoración del 50 aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968. El presidente del Senado de la República, Martí Batres, y la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, encabezaron la ceremonia. Al evento, acudieron legisladores de todos los partidos políticos. En el Senado de la República, se llevó a cabo la instalación de la Comisión de Marina, que estará presidida por el senador del PRI, Herubiel Ávila Villegas, con lo que se inicia el proceso de instalación formal de las 46 comisiones ordinarias. En el acto, estuvo presente el presidente de la Mesa Directiva, senador Martí Batres Guadarrama, quien destacó el papel de la Armada de México como una de las instituciones con mayor credibilidad. Este martes también está contemplada la instalación de otras comisiones de trabajo en el Senado de la República. Se espera que este día inicie en sus trabajos la Comisión Jurisdiccional, la de Relaciones Exteriores hacia Pacífico, así como la de Salud. Esto es lo que está ocurriendo en México y el mundo. El comisionado ejecutivo de atención a víctimas, Jaime Rochín del Rincón, dijo que tras el reconocimiento de que el 2 de octubre de 1968 se cometió un crimen de Estado, existe una deuda con las víctimas mortales y los sobrevivientes del movimiento estudiantil. La Corte Internacional de Justicia dio su fallo este lunes, en el que señala que Chile no tiene la obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico para Bolivia y el resultado de la cruzada, que duró cinco años, cayó como una gota fría en el gobierno boliviano. Sin embargo, Bolivia no cederá en su pedido. Recuperar el acceso al mar es una causa nacional en Bolivia desde que el país perdió durante la Guerra del Pacífico. La Real Academia de las Ciencias de Suecia otorgó el Premio Nobel de Física 2018 a tres científicos de origen estadounidense, canadiense y francés por sus invenciones en el campo de la tecnología láser. Gracias por ver el video.